Hoy en las recetas de Monsema preparamos ensaladilla rusa Hoy vamos a preparar ensaladilla rusa Aquí tenemos un kilo y medio de patatas Las patatas las he lavado muy bien Y aquí tenemos 7 huevos A los huevos le voy a poner un chorreón de vinagre Para que luego los podamos pelar bien Y en el agua de las patatas le voy a poner una cucharada de sal Vamos a introducir las patatas Aquí tengo 4 zanahorias Lo vamos a echar junto con las patatas Y lo vamos a dejar entre 10 o 15 minutos Iremos mirando hasta que estén tiernas Han pasado 10 minutos y los huevos ya los tenemos listos Los vamos a sumergir en agua fría para que se peguen muy bien La zanahoria si le pinchamos con un palillo y entra bien es que ya están listas Las patatas aún le faltan Bueno la zanahoria llevan 15 minutos y ya las voy a sacar Las patatas llevan ahora 30 minutos Vamos a pinchar con un palillito Si vemos que entran bien es que ya están listas Mirad La patata Ya están ¿Veis? Vamos a sacarlas a un plato y vamos a dejar a que se templen un poco En un cazo vamos a poner agua a hervir y vamos a echar una taza de guisantes Y lo vamos a dejar 5 minutos Ya tengo todo preparado Las patatas que ya están templaditas y ahora las vamos a pelar Olivas 4 zanahorias 7 huevos 4 latitas de atún Los guisantes Pimiento del morrón Y le vamos a poner también unas alcaparras Están templaditas Ahora vamos a cortar la zanahoria Yo la voy a cortar así Pequeñita En cubitos chiquititos Las olivas las vamos a cortar en rodajitas Y el pimiento del morrón lo vamos a cortar en tiritas La alcaparra le vamos a poner una cucharadita Y lo vamos a cortar así en pequeñito Como la tenemos templadita Más bien calentita Se chafarán muy bien Y están súper tiernas Ya veis lo bien que se Que se chafan Iremos añadiendo una a una E iremos chafando Vamos a echar 4 cucharadas de mayonesa Vamos a mezclar Las alcaparras ya se las voy a echar Para que vaya cogiendo saborcito Mientras vamos chafando Que vaya cogiendo El saborcito de la alcaparra Ahora la voy a echar aquí Porque no me va a coger todo Vamos a echarla aquí En este cacharro grande Porque hay mucha ensaladilla Y no me coge Bueno, ahora le vamos a echar Bueno, ahora le vamos a echar La zanahoria Los guisantes Las olivas Voy a dejar unas pocas para adornar El atún Las 4 latas de atún Los huevos duros Los vamos a chafar Me he guardado 2 Para adornar Vamos a coger el pimiento del piquillo Y le vamos a poner unos trocitos Así Pequeñito Lo vamos a cortar pequeñito Lo que es la mitad De lo que tengo aquí Lo otro lo dejaré para adornar Le voy a poner 2 cucharadas de mayonesa 2 más de cucharada Y ahora vamos a mezclar muy bien Que se mezcle todo muy bien Ahora que ya lo tenemos todo bien mezcladito ¿Veis? Que lo hemos mezclado muy bien Yo voy a utilizar este molde De cristal Le voy a poner Un film transparente Bueno, tal cual Como estáis viendo Y ahora voy a poner la ensaladilla Le voy a poner un poquito De mayonesa Una pequeña capa No hace falta poner mucho Y vamos a rellenar hasta arriba De nuestra ensaladilla rusa Vamos a ir aplastando un poquito Así La vamos a tapar con el plástico Que toque la ensaladilla La vamos a tapar Y la vamos a meter en la nevera Que esté bien fresquita Como me ha sobrado Voy a coger un cacharrito amplio Le voy a poner Un poquito De film transparente Y vamos a echar la ensaladilla restante Que nos ha quedado Vamos a hacer lo mismo Lo vamos a tapar con el film Tocando la ensaladilla Para que no se encostre Ahora la vamos a meter en la nevera De tres a cuatro horas Para que esté bien fresquita Y la podamos desmoldar bien Después de cuatro horas Que hemos tenido la ensaladilla rusa En la nevera Ya la tenemos lista Vamos a coger una bandeja Vamos a dejar caer Y vamos a quitar El cristal Y con la otra Vamos a hacer lo mismo Y ya las tenemos Ahora la vamos a adornar Como más nos guste Yo le voy a poner Una rodaja de huevo duro Unas tiritas de pimiento Del piquillo Ahí Esto ya va al gusto Como queráis Adornarla Y a la otra Le vamos a poner unos palitos Y hasta aquí La receta de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Estas ensaladillas rusa Que hemos preparado Mirad que buena pinta que tiene Nos vemos en la próxima receta ¡Gracias por ver el video!